si como les decia entonces vamos a hacer una receta muy muy practica y vamos a hacer un pan francés yo les voy a enseñar como yo hago mi pan francés espero y les guste espero me comenten y suscriban y le den like ok miren vamos a comenzar vamos a necesitar una taza de leche vamos a necesitar dos huevitos se los vamos a agregar aquí miren depende del pan que ustedes vayan a hacer si es más poquito del que yo tengo este entonces le ponen menos yo como voy a hacer bastantito este le voy a poner dos entonces le vamos a poner un poco de canela también miren la canela es al gusto le ponen al gusto su canela miren que yo le voy a poner eso y le voy a poner dos cucharadas de vainilla ok vamos a poner dos una y dos y también lo que vamos a necesitar va a ser miel y vamos a necesitar margarina estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar esta receta la verdad que es muy 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 práctica y les va a gustar les va a encantar entonces a mis hijos les gusta bastante entonces la vamos a compartir y ya como ustedes pudieron ver no necesitamos tanto tanto para prepararla ok ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner un poco de margarina y lo que tenemos que hacer también es miren vamos a mojar nuestro pancito si es preferible que si lo sacan un poquito antes de usarlo que no esté tan tan blandito porque ya ven que este pan viene muy blandito entonces si lo pueden dejar ahí un poquito para que sea un poquitito así durito va a ser mejor y voy a poner dos y voy a poner dos panes miren los vamos a poner dejamos tantitito que se cocinen un poquitito miren y vamos a voltear y vamos a voltear miren ok entonces los voy a seguir haciendo y ahorita que tengan más regresamos llegamos con los primeros que estamos haciendo estos son los primeros ahora nos faltan más pero este es el punto al que queremos llegar miren así doraditos este es el punto que estamos buscando para decir ya hay que sacarlo miren entonces vamos a continuar y ahorita regresamos hola miren así nos quedaron ya aquí están miren se ven deliciosos la fruta es la fruta es opcional ustedes le pueden poner yo en este caso le puse fresa miren ustedes le pueden poner este moras azules le pueden poner lo que ustedes quieran y si no simplemente nada más con su miel y mantequilla ya con estos tan solo ya con estos tan perfectos bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar miren miren ok vamos a probar miren miren está buenísimo quedo riquisimo, 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 yo se los recomiendo, preparen o les va a gustar bastante, bastante y nos vemos para el siguiente video, bye!